Siento que necesito cuidar mi salud mental y salud física. Pues ahora he de actuar y hacer, empieza el road trip, no es que sea así, estoy muy contento. No tengo ni putas ganas de ir a San Dio. Ah, ya, es Santa Marta, pero bueno. Ahora me ha convencido. Sí, es que es así. En la vida no se hace lo que uno quiere, ¿no? No, no siempre es todo lo que uno quiere. Ya, os he dicho comentar, a mí me dan igual, son muy transparentes los vídeos. No me apetece hacer el road trip como hacer de 5 días. Me apetece irme a casa, porque anímicamente no estoy para hacerlo. Ya está. Pero Laura me ha convencido. Ya que estás aquí, vas, tú pasarás bien. Los fotitos, los vídeos... Aún tengo el vuelo esta noche, aún puedo irme, o sea que... No se ha cambiado. A par, vaya día de mer... Bueno, estoy esperando... estoy esperando mi Uber. Que me voy al aeropuerto... Al aeropuerto aquí en San José a buscar el coche alquiler. Y empieza el road trip. Qué guay, mi primera vez en este año. Me pisté la clima. No, está abierto. Oh, ok. Gracias. Gracias. No, solo yo. Solo yo. ¿Cómo se va? Adiós. 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 ¿Y tú? Estoy bien. Pero voy a rentar un carro. Ok. Voy a droparte. Es Fox, algo así. Sí. Todos los vehículos están en el mismo lugar. Así que voy a droparte. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Más minimalista no puede ser el Tesla. Un iPad Pro Max. No sé si se llama. Bueno, como un iPad muy grande y ya está. Ni un botón. Vamos a ver ahora al crear un coche en Estados Unidos. La he liado. La he liado guapa. Algo me decía que este viaje no lo tenía que hacer. Mi tarjeta de crédito caducó hace 20 días. Si no has cambiado el vol, la vende para el cul. Me vayas a... Bueno, update. Esperando una llamada de Xavi porque esta mañana justo ha cambiado el vuelo mío al día 27 de aquí a una semana para hacerme el road trip. Y he vuelto a llamar para ver si pueden cancelar el cambio y que me vaya esta noche. Ahora estoy pensando que he preguntado a un par de compañías y creo que alguna me puede alquilar el coche sin la tarjeta de crédito. Con la de débito me lo alquilan. Así que creo que he sido demasiado rápido diciéndole a Xavi que no me alquilaban nada. Porque ahora a lo mejor puedo hacer el road trip. Bueno, ¿sabéis aquellas señales de la vida que te dicen que no? Ya llevo muchas señales de que me dice que no. Luego a lo mejor me arrepiento y... Pero algo me dice que no. Puede ser que esté equivocado también. Esto es la tercera vez que intento grabar esto. Bueno, nada, lamentablemente tengo una vida que es bastante pública. Aunque intente siempre enfocarlo mucho a mi vida laboral. Siempre hay algún algún punto de mi vida personal que sale aquí en estos vídeos y me jode tener que hacer este tipo de vídeo. Pero bueno, lo veo necesario también para calmar un poco a todo el mundo y que todo está bien. Lo que pasa es que hoy pues he petado, he reventado. Creo que ha sido... Nada, lo que me ha pasado hoy ha sido una auténtica tontería. Pero creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Llevo desde 2022 anímicamente un poco mal. Porque a principios de año he tenido una ruptura. Es que no tengo ganas de hacer esto. ¿Por qué tengo que explicarme? Bueno. Nada. Una persona que tenía muy cerca pues ya no está cerca. Trabajo estrés con estos vídeos de que ahora a día de hoy a 20, 21, no sé qué día es. Creo que es 20 de enero. No he subido ningún vídeo de YouTube y he grabado cada día. Tengo pendiente de editar 20 vídeos. He tenido mucho trabajo desde principios de año. El día 1 de enero cogí un vuelo para ir a Mallorca, grabar y hacer fotos al partido de Mallorca-Barça. Luego volví, pasó esto que os he contado. Luego a los dos días ya cogí un vuelo para venir aquí a San Francisco. Me ha ido muy bien venir para desconectar y al final para no estar en mi casa. Pero bueno, al final ha salido todo y entre trabajo, mil proyectos, anímicamente no estoy muy fino o no he estado muy fino. Y ayer por la noche ya dije, no me apetece hacer el road trip este solo y no me apetece estar solo. Necesito estar en casa. No sé si necesito también parar un poco. Le decía a Laura esta mañana, es que el problema es que no sé si quiero hacer este road trip por mí, porque me apetece o para crear contenido. y la verdad es que no me apetecía. Simplemente lo hacía para crear más contenido, para tener a la gente satisfecha y creo que ahora mismo tengo que tener más satisfechos a mí mismo y no lo estoy. No sé por qué me he venido abajo en ese momento, pero me he venido abajo en el aeropuerto y porque he estado hablando con amigos, amigas cercanas y bueno, pues al final cuando te toca, te toca. Y hoy me ha tocado, hoy me he quemado, he reventado y ya está. No hay nada más que explicar. Ya podéis saber por dónde van los tiros. Nada, eso, anímicamente out totalmente, poco a poco. Siento que necesito cuidar mi salud mental y salud física, porque al final con toda esta falta de tiempo debido al trabajo, a los blogs y a grabar, etc. Lo dije en el día 31 de diciembre y no lo estoy haciendo. Me estoy olvidando, me estoy olvidando de mí, de hacer deporte, de cuidarme. Y ha sido un cúmulo de cosas y me he venido abajo y ya está. Pero que no pasa nada, que esto sigue, que no sé qué decir. Estoy bien, estoy bien, pero siento que tengo que hacer, o sea, me siento obligado a hacer esto, a dar explicaciones, porque al final 15.000, 20.000 personas al día miran mis vídeos y recibo mensajes cientos cada día de cuándo subes vídeo, cuándo tal, y me siento en la obligación de dar una explicación si pasa algo y eso es lo que pasa. Sé que a lo mejor no debo ninguna explicación, pero quiero hacerla y ya está. Tampoco quiero desaparecer así de la noche a mañana y eso es todo. Ya está.